El fiscal estatal de Nueva York, también la fiscal del Distrito Sur de la Florida, también el asistente del Departamento de la División Criminal. Como escucharán, el Departamento de Justicia está anunciando el encauzamiento que fue presentado en el Distrito Sur de Nueva York de cuatro personas, incluyendo al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, también al expresidente de la Asamblea Nacional, también a un general, por convertir a Venezuela en un narcoestado. También están dos altos funcionarios del régimen de Venezuela. También se presentaron cargos por parte del Distrito Sur de la Florida. Entre ellos aparece también uno de los integrantes de la Corte Suprema de Venezuela, también el ministro de Defensa, con su relación al narcotráfico. También hay otros cargos que se presentaron en el Distrito Oeste de Nueva York y también en Texas, contra integrantes del régimen de Nicolás Maduro. En total son 15 encauzados. De estos casos, 13 son relacionados a las investigaciones del Buró de Drogas. El encauzamiento de Nicolás Maduro y de sus co-encauzados tiene que ver por su colaboración con las FARC al traer a Estados Unidos toneladas de cocaína. Han estado operando en Colombia. En 2017, los colombianos firmaron un acuerdo de paz con las FARC y la gran mayoría de los integrantes de esa guerrilla fueron al sur. Sin embargo, hay disidentes, unos 2,500 integrantes de esa guerrilla que están en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y estos disidentes de las FARC siguen estando involucrados en el tráfico de drogas y en la insurrección de algunos soldados con el apoyo del régimen de Venezuela que les permite continuar ese tráfico de drogas. Hay un área en la frontera de Colombia, Santander, que es una de las áreas donde más se produce cocaína en Colombia. Las FARC entran por ahí la cocaína a Venezuela con el apoyo del gobierno de Venezuela y vuelan esa cocaína por Maracaibo hasta el centro de América, Centroamérica. Ha habido un puente aéreo para trasladar esa droga. El régimen también le permite a estos narcotraficantes hacerlo también de manera marítima al Caribe. Estamos estimando entre 200 y 250 toneladas de cocaína que se está trasladando desde ahí.